Soy arquitecto técnico, había estado un año en el mundo de la construcción, luego di el salto al mundo del vidrio. La cosa fue yendo bien, cogí responsabilidad y evolucioné. Cinco años después veo ese fran y no me gusta un duro. En el sector de la construcción, para mí, después del sector de la hostelería, es lo peor que hay en este país a nivel de profesionalización. O sea, es una locura. ¿Por qué te digo por las membresías? En mi experiencia, el modelo de negocio más complicado que existe. A nivel marca personal, peor aún. Yo tengo una membresía activa desde enero del 22, que no ha sido nunca ni medianamente rentable y sigue sin serlo. Y ya con el tema del kit digital, te cagas. La mejor forma de perder dinero, todos, porque eso lo pagamos todos. Creo que es muy importante la marca personal de la persona en sí. ¿Pero cómo ves de fundamental la IA y la marca personal y el trabajo también? Me parece que a nivel creativo es una basura. Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote. Y hoy tenemos a Fran Lledó, que es un auténtico crack en muchas cosas. Y seguro que vamos a aprender un montón. Buenas tardes, Fran. ¿Qué tal? Hola, tío. Muy bien, muy bien. Aquí a ver si tenemos un muy buen rato de charla. Si no, divagamos mucho, que estabas diciendo que sí divagábamos. Y nada, a pasar un gran rato, seguro. Claro, no, no. Esto seguro. Aquí todo el mundo empezamos a hablar y, claro, llega un momento que empezamos a hablar de ciertas cosas que nos interesan a nosotros. Y yo digo, igual esto hay que cortar. Pero no creo que sea el caso. Así que, primera gran pregunta que le hago yo a todos mis invitados es ¿Quién era Fran Lledó antes de lo que es ahora? Hostia, es una pregunta buena, ¿eh? Esta me da para una hora y media. Perfecto. Pues, tío, a ver. Fran Lledó hace cinco años, finales del 2019. Ya era papá de un niño de un par de años, dos años y medio. Era un tío que le gustaba mucho el deporte. Cuidarse, nutrición, bueno, pues, este tipo de persona, ¿no? Y profesionalmente me dedicaba en ese momento a la parte de organización industrial. Estaba como jefe de producción en ese momento en una empresa de platos de ducha, fundamentalmente platos de ducha. Había pasado por el mundo de la construcción, soy arquitecto técnico. Había estado un año en el mundo de la construcción. Luego di el salto al mundo del vidrio. Me empecé como administrativo pasando pedidos. La cosa fue yendo bien. Cogí responsabilidad y evolucioné. Pero, claro, como mi background era de arquitecto técnico, nada tiene que ver con el mundo industrial, pues, bueno, me formé un pelín y con un poco de experiencia y tal empecé a organizar equipos y todo esto. Y en 2019, hace cinco años, era, pues, eso. Estaba como jefe de producción en una empresa y la cosa, pues, en teoría iba muy bien. Empecé a agobiarme muchísimo. Empecé hasta a odiarte muchísimo. A agobiarme y a odiarme las dos. Esta, la segunda, no me la había. Ah, vale, entendí odiarme y digo, no fastidies. Pero sí, 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 sí. Es una gran reflexión que he sacado. O sea, es una muy buena idea que he sacado a posteriori. Porque ahora, cinco años después, veo ese Fran y no me gusta un duro. O sea, nada. No sé si llega a odiarlo. No creo, ¿no? No, no. Pero, oye, pero está guay que digas eso y luego tocará y la llaga. Venga, sigue entonces. Y nada, me agobié muchísimo. Mis niveles de autoexigencia eran de locos. Y un día, bueno, pues, en casa, mi hijo, me iba a las siete de la mañana de casa, volvía casi a las ocho y tenía poca vida que no fuera al trabajo y, evidentemente, los fines de semana. Y, bueno, un día mi hijo me abrazó y yo me puse súper, me congestioné, empecé a llorar, no sabía muy bien qué me pasaba y fue un golpe duro porque yo no entendía nada, ¿sabes? O sea, era algo, no era depresión ni nada, pero sí que dije, hostia, aquí pasa algo. Total, que vino la pandemia. Dos semanas después o tres vino la pandemia, nos encerraron en casa y, hostia, yo ya llevaba consumiendo contenido de emprendimiento y todo esto en YouTube desde hacía unos meses. Y ese break, ese espacio de tiempo en el que tuve que estar en casa con mi hijo y tal, pues, me dio como tiempo para pensar. Y descubrí WordPress. Sí. Y YouTube. O sea, yo ya conocí YouTube, pero descubrí YouTube como fuente de conocimiento, no solo como entretenimiento. Y, bueno, eso fue para mí el disparador de estos cuatro años después, ¿no? De negocio que ahora, pues, empecé ya haciendo páginas web. Luego me especialicé en un tipo de páginas web, de membresía. Saqué un plugin con un socio de este tipo de, o sea, para restringir contenidos y poder vender infoproductos. Bueno, pues, se ha ido evolucionando mucho. Vale, vale, ostras. Y, claro, entonces, para ti la pandemia fue tu salvación. Sí, sí, sí. O sea, yo en mi página web, en frangedo.com, en la parte del típico quién es quién soy, ¿no? Es frangedo.com barra soy. El titular es soy un pandemial. Porque soy un pandemial. O sea, yo sé que fue una época muy jodida para mucha gente. Claro. Pero, tío, a mí me cambió la vida. Claro. Tal cual. O sea, tal cual. O sea, me cambió la puta vida. De forma literal. De ir todos los días a trabajar a una oficina, a dirigir 60, 70 personas con mis chinos, mi zapato bien limpio y camisa de marca. Para aparentar a alguien que no quería ser realmente. Vale. Pues, tío, yo cuatro años después trabajo en casa, me dedico a algo que me mola mucho. Siempre me ha gustado muchísimo. Tengo una cierta habilidad desde siempre para la tecnología. O sea, tú me das una herramienta y yo en un rato aprendo a usarla. Yo qué sé, siempre he sido el listillo en cuanto a informática en el cole. Pues, yo he sabido incluso desmontar o montar algún ordenador. Yo qué sé, me molaban los videojuegos cuando era más pequeño. O sea, la tecnología y yo tenemos una relación estrecha y de amor, diría. Entonces, siempre me ha molado. Y yo cuando me puse, o sea, yo sabía que cuando me ponía a hacer, no sé, tío, la primera página web que monté, bueno, la segunda, fue una página web, una academia online. Hay gente que lleva cinco años montando páginas web con WordPress y con otras tecnologías y no se atreve a montar una academia online. Tienes que meter un procesador de pagos, tienes que los usuarios tienen que tener acceso solo a lo que han, al contenido por el que pagan. Cuando, o sea, tiene ciertos condicionantes técnicos importantes. Y yo a la segunda fue una academia online de yoga que unos amigos míos me la pidieron y dije, claro que sí, vamos al lío. Claro, o sea, que se te daba bien, claro. Eso lo decía yo muchas veces cuando te pregunto de quién era antes porque me interesa mucho saber muchos perfiles que a lo mejor, como tú, gran sorpresa, eres arquitecto y de repente has acabado haciendo páginas web y nada. O sea, no hacías nada que tenía que ver con lo tuyo y has acabado sin hacer nada que tiene que ver con lo tuyo. Eso me parece muy curioso, ¿no? Sí, sí, tal cual. Porque arquitectura, ¿por qué te gustaba arquitectura? ¿En qué sentido? Familia. Vale. Herencia familiar. Mi padre, mi abuelo, paterno, era constructor. Mi padre se dedicó toda la vida al mundo de la construcción, primero dentro de la empresa de mi abuelo y luego por su cuenta. ¿Su cuenta? Y claro, cuando tú piensas que yo tengo 36, entonces yo decidí... A ver, a mí, yo en el cole normalmente he sacado buenas notas. Creo que hasta bachiller yo habré suspendido tres asignaturas máximo, alguna en la ESO, en bachiller no recuerdo, pero bueno, yo tenía... No era un lumbreras, pero tampoco me mataba a estudiar, pero se me daba bien, ¿no? Y tenía cierta predisposición al tema números, ¿vale? Física se me daba muy bien, matemática se me daba bastante guay y el dibujo técnico no se me daba nada mal. Se me daba bastante bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo todo esto lo meto en una batidora y a esa batidora le meto el condicionante familiar de la aspecto de construcción y que, como te decía, tengo 36, y si yo decidí mis estudios en 2005, si no recuerdo mal, pre-boom, claro, 2005, 2006, padres, familia de constructores, yo te lo digo de verdad, yo estaba convencido de que si yo empezaba a estudiar 2006, yo 2011 acababa, 2012, 2013, yo iba a tener una casa apagada y un Ferrari a la puerta de casa. O sea, esa era tu idea, ¿no? Ya de decir, seguro, arquitecto y ya está, ¿no? Claro, a firmar proyectos como una bestia de la familia, luego a heredar o a montar mi propia constructora, promotora que pueda hacer un todo en uno, ¿no? Proyecto de arquitectura, todo. Claro, todo eso, pues se fue un poco a la mierda entre muchas cosas, ¿no? O sea, boom inmobiliario, mi abuelo no le pilló, o sea, no se quedó ahogado, pero poco faltó porque le pillaba jubilándose, mi padre cerró la constructora, fue todo a la mierda, y además, por desgracia, en primero de arquitectura, la gente suele suspenderlo todo. Primero es muy complicado. Yo lo aprobé todo, tío. Segundo, no aprobé ninguna o una, y en tercero dije, estás haciendo el canelo aquí, esto no tiene ningún sentido y tal. Aguanté el año, porque lo aguanté, y luego me pasé a la técnica por acabar, por tener una titulación universitaria, contentar a mi padre y a mi madre, y ya está. Qué bueno. Y bueno, claro, y acabaste, y en vez de empezar a construir y firmar, acabaste en platos de ducha. A ver, primero acabé la carrera, estuve un año, es decir, yo acabé, si no recuerdo mal, 2014, ¿vale? Correcto, 2014, julio, presenté el proyecto, el trabajo final de grado. Ese septiembre me puse a currar a la constructora de becario, estuve un año entero desde septiembre a septiembre, me di cuenta de que no me molaba nada, la construcción no me gustaba para nada, los primeros seis meses estuve en oficinas y los segundos seis meses en obra, al pie del cañón, pues arreglando planos, como becario, dirigiendo o intentando dirigir a cuadrillas ya de albañiles, y esto era la obra, para que no haya estado, no se hace una idea, la obra es, yo te diría que, el sector de la construcción, para mí, después del sector de la hostelería, es lo peor que hay en este país a nivel de profesionalización. Fíjate. O sea, es una locura. O sea, hay constructoras, igual que hay restaurantes o cadenas, que poco a poco van profesionalizándose, no sé, tú te vas a ciertas cadenas aquí en Valencia, hay algunas que son una caña, va todo digitalizado, tienen procesos de cocina superestructurados, y también hay constructoras similares. Pero, o sea, el 80% de ambos sectores es la hostia, esto es la guerra. Y no me gustó, no me gustó la guerra, no me gustó. Y decidí, pues, me querían renovar un año más, yo pagándome, pues, una mierda, que no, me dejé ese curro y a las, a los cuatro días, o sea, no, a los dos días, hice una entrevista en una empresa de mi pueblo para tramitar pedidos, o sea, administrativo. Y me dijeron que sí. No sé muy bien qué vio el jefe porque me dijo, Fran, tío, no has hecho ningún psicotécnico en tu vida, ¿verdad? Y le dije, no, ¿por qué? Y me dice, es que es imposible que sacar peor nota en este psicotécnico. Pero te veo un tío con ganas y resolutivo. Así que vamos a probar. Y probamos y, claro, coincidió que estaban implementando un nuevo ERP, un nuevo programa de trabajo. Y a ti se te daba bien. Claro, yo lo absorbí y empecé a escalar dentro de la empresa. A los cuatro años, esto era 2015, pues, en 2019, me vino una empresa de fuera, una empresa más grande y tal, me hicieron una oferta y me fui. Claro. Vale. Y ahí fue ya cuando empezaste a agobiarte y de repente decir, madre mía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Al cual, estuve tres o cuatro meses en esta empresa, que al final fueron casi nueve, pero, claro, pandemia mediante, todo esto que te decía, y al final entré en un proyecto muy chulo que el dueño de la empresa había contratado a un gerente y el gerente me fichó a mí ya dos o tres más para profesionalizar la empresa y diríamos impulsarla. Vino la pandemia, el dueño de la empresa ya estaba con la mosca detrás de la oreja de que le estábamos quitando el poder porque, claro, él no se había fichado a todos, pero al final es una empresa familiar, una empresa familiar que facturaba diez millones de euros. Pero con mentalidad de empresa familiar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezas a decirle no, es que esta parte es mía, tío. Me pagas una pasta para que yo decida. Si tú, como dueño de la empresa, tienes que estar detrás de este tipo de decisiones, no te vas a hacer clientes. Entonces, no tiene sentido. El hombre no lo estaba gestionando esto muy bien, vino la pandemia y dijo, vale, tú, al carrer, a la calle, tú, no sé qué, y a mí me dijo, bueno, como tú, más o menos, eres necesario porque te encargas del tema de la producción, que es lo que más me pica y, más o menos, tecnológicamente, eres el que más está captando todo esto y tal, si quieres quedarte, sigo pagándote lo mismo, todo igual, pero en lugar de, como jefe de producción, pues, te bajo un pelín el rango. Vale. Le dije, tío, a ver, yo he venido aquí a aprender del que me ha fichado a mí, que es el gerente. Yo no quiero estar aquí cobrando bien para tirarme una hora y media, casi dos de coche al día, entre ir y volver, para no aprender de nadie, tener un rango más bajo. Le dije, que a mí el dinero me da igual en estos momentos de mi vida, ¿no? Y, al final me dijo, bueno, pues, o esto o te despido. Pues, despídeme. Me despidió con el finiquito que eran 3.000 euros me compró una bici y busqué un curro un pelín más cerca de aquí como puente entre que me daba de alta de autónomo porque, claro, esto fue junio. Yo en mayo había empezado, o sea, perdón, esto fue mayo del 2020 y yo en mayo, finales de este mes, me llamaron por teléfono de una escuela de negocios de aquí de Valencia. Me dijeron, Fran, vamos a empezar una nueva edición del máster de Agile. Agile es una metodología de, diríamos, de organización industrial, ¿vale? De gestión de proyectos. Vale. Vamos a empezar una nueva edición del máster de Agile ¿te habías interesado? ¿Te interesa? Y le dije, mira, mañana firmo el finiquito así que no sé qué voy a hacer con mi vida. Estoy planteándome cosas de marketing digital y tal. Dijeron, pues mira, justo la siguiente semana empezamos un máster de marketing digital y dije, hostia, total, que me cazaron. Entonces, empecé ese máster y ese verano del 2020 pues lo compatibilicé todo. Claro. Un curro que yo ya sabía que era más o menos un puente lo que pasa es que el curro era jornada completa. Ya. Era todo el puto día. Más cerca de casa pero todo el puto día. Luego, viernes por la tarde y sábados por la mañana el máster y claro, ese verano pues mi hijo llamaba a papá a mi cuñado. Porque, no es broma, llamaba a papá a mi cuñado porque yo ahí ya empezaba a tener mis dos, tres primeros clientes de página web. y yo no sabía. O sea, yo tenía que verme primero el vídeo en YouTube cuando algo no sabía hacerlo, buscarme la info para hacerlo y luego implementarlo. Vale. Hostia, fue un verano de locos. De locos. Y cuando descubriste Wordpress ahí rollo en YouTube era como, no sé, construir páginas, construcción, arquitecto, dijiste, mira, esto se me va a dar bien. Sí, claro, es lo que te digo. O sea, yo veía que, igual un cliente me decía es que ahora necesito la facturación. ¿Vale? O sea, vale, estamos haciendo el cobro pero claro, estos pagos yo no sé cómo tengo que facturar o no sé qué. Pues yo me metía sistemas de facturación no sé qué y me buscaba, vale, pues con Zapier esto se puede hacer. Luego puedes conectar la pasada de pago de Stripe, puedes conectarla a través de Zapier con factura directa, con Holded, con, ¿sabes? Con algún... Entonces al final yo las castañas las sacaba del fuego y las sacaba bien. Al final yo creo que es un poco... Yo, ¿por qué entro en una empresa administrativa pasando pedidos y acabo de jefe de producción? Porque era resolutivo. Punto. Vale. A mí mi jefe mi máxima era si hay un problema que mi jefe no se entere. Es decir, el marrón te lo comes tú. Me lo como yo. Si no lo puedo solucionar voy y se lo digo y él me ayuda. Pero si no... O sea, si tú tienes un cargo intermedio en una... Eres un mando intermedio de una empresa pero tienes que consultarle todas las mierdas que te pasan a tu jefe ¿para qué coño te quiere tu jefe? Entonces yo al final pues me daba cuenta de que era un tío resolutivo y eso lo hacía bien. Y creo que un poco a nivel negocio más o menos me ha ido bien parte gracias a esto. El cliente me pide cualquier cosa vale, pues yo voy a intentar solucionártelo. Si no puedo te lo diré. Seré honesto. Pero si puedo solucionártelo te lo voy a solucionar. Te cobraré más o te cobraré menos. Pero te lo voy a solucionar. Claro, pero bueno, entonces al principio de momento tú eras... Claro, yo al principio hacía eso. Me decían oye, hay que hacer no sé qué y decía perfecto y yo por dentro no tengo ni idea. Voy a tener que empollarme esto y luego lo que dices tú. Pero yo al final sí que es verdad que he cogido más honestidad que si me preguntan algo que es bastante complicado o me va a llevar mucho tiempo digo mira, prefiero que lo haga un especialista que en esto y yo me dedico a lo otro porque es que si no me va a llevar tanto tiempo a mí hacerlo y no sé si lo voy a hacer bien, bien, bien y te voy a comprar una pasta que a lo mejor con otro tío que te lo va a hacer mucho mejor. O tú sigas ahí como diciendo no, yo lo hago todo. No, no, yo ahora ya no hago eso. Ahora tengo tu visión exactamente la misma. ¿Por qué? Porque para mí el coste de oportunidad que me resulta a mí ahora aprender una herramienta nueva, hacer algo nuevo es muy grande porque yo ya soy muy rentable con lo que hago. entonces me tiene que motivar mucho o valer mucho la pena no solo a nivel económico, a otros niveles el meterme en fregados en los que no domino porque es lo que tú dices. O sea, de hecho, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, a mí me llegan bastantes peticiones de presupuesto, no sé muy bien cómo decirlo porque la gente no me pide un presupuesto, me pide Frank, quiero montar una web para no sé qué y tal. Vale, perfecto. Y a lo mejor casi o son webs de membresía porque es en lo que me especialicé durante los primeros 2-3 años o son la típica página web corporativa de alguien que me conoce a lo mejor de fuera del mundo online. En 2021 y 22 me metía en el fregado. En 2023 ya no me metía en casi ningún fregado, en 2024 no me he metido en ninguno. Se los paso a José que es un diseñador con el que trabajo muy a gusto. José, tío, me ha entrado este curro. ¿Te parece bien cogerlo? ¿Vas bien de tiempo? Tal, perfecto, sí, ahí lo tienes. Y ya está. Y el fregado. Claro, y ahora me gusta eso que has dicho de que te especializaste en membresías. ¿Por qué te he ido por las membresías? Porque habla un poco de las membresías porque yo alguna vez he hablado, he tenido algún entrevistado y claro, es un mundo que la gente lo ve muy fácil pero que no es tan fácil llevar una membresía. En mi experiencia, el modelo de negocio más complicado que existe. Sí, fíjate. Y a nivel marca personal, es decir, a nivel freelancer o soloprener o como coño lo queramos llamar, peor aún, me parece muy complicado. A ver, yo tiré por ahí por dos motivos. Uno, por casualidad. ¿Por qué? Como te decía, la primera, no, la segunda web que hago, una academia de yoga online. La tercera web que hago, una academia de pilates online. La cuarta, no, la cuarta era de un amigo urólogo. Pero la quinta, otra membresía de, ¿de qué era? Creo que era de salud. Era una, sí, una, una fisioterapeuta uruguaya que hacía unos ejercicios para el tema, para la espalda, para la recuperación de la espalda. La quinta esta, ¿vale? La sexta, una membresía del mundo de las ventas. Todo te venían membresías. Claro, me entraron como los tres, cuatro primeros así, muy tal, sin, yo creo que también un poco por el contexto del momento, ¿no? O sea, veníamos de la pandemia o estábamos así en ese momento tal, la gente tenía miedo a que les volviesen a cerrar sus instalaciones, vieron la importancia de digitalizarlo. Entonces, me entraron en este tipo de proyectos. Y en 2021, a principios, si no recuerdo, mal fue cuando yo dije, vale, o sea, este es el motivo número uno, motivo número dos fue, vale, estoy cobrando, empecé cobrando 500 euros de una web, luego las siguientes, pues yo que sé, mil y pico, dije, así es imposible tener un negocio, o sea, esto no es rentable, ni sostenible, ni tiene ningún puto sentido. Necesito subir ese ticket medio de algún modo y necesito ser mucho más rentable. especialízate. Y tiene por ahí, me especialicé y dije, vale, hice un análisis, ¿qué tipo de webs estoy haciendo? Estás, tío, especialista en academias online y membresías. Me pongo esa etiqueta, empiezo a comunicar bajo este marco, las personas te perciben como un especialista en este modelo de negocio, perciben un poco más tu autoridad y además, tú, pasan dos cosas muy buenas. Por un lado, tú, te conviertes en un negocio mucho más rentable, ¿por qué? Porque a ti te entra una página web y tú ya sabes qué plugins tienes que usar, qué páginas vas a necesitar, más o menos, qué cosas te van a pedir a posteriori, de, pues necesito el tema de la facturación o no lo necesito, ¿no? Entonces, tú ya puedes casi incluso construirte como blueprints, como plantillas, ¿no? Claro, tienes algo como automatizado. Entonces, una, te haces más rentable y dos, tú le aportas mucho más valor a la gente. ¿Por qué? Porque a mí me entraba, por ejemplo, ventas, el chico este, la empresa esta de ventas o recuerdo perfectamente un proyecto de, de, unas chicas que se dedicaban a temas de salud. Mira, Frank, queremos montar esto, esto y esto. Vale, no vayáis por aquí porque esto yo he probado en otros clientes que no puede funcionar bien. Es que queremos montarlo con este plugin y con este. No, este plugin no, por esto, por esto, por esto. Este plugin sí. Este sistema de facturación no, pero este sí. Claro. Es que de aquí te vas a ahorrar 300 pavos al año montándolo así y además es mejor. Claro, todo esto surge de tocar proyectos similares de forma repetida y esa es la magia de la especialización. Claro. No, claro, vas a tiro hecho porque ya sabes lo que ha funcionado mucho mejor que otras cosas y, claro, es lo que acabas de decir. El cliente percibe que sabes de lo que hablas porque ya has hecho muchas. Claro. Le aportas mucho al final. Claro, a mí la gente me decía, a veces me he reunido con gente, coño, Fran, es que, porque luego de este pas, ¿no? O sea, empecé cobrando unos 500 euros, luego, pues esto, empecé a hacer publi y tal en 2021, subí los precios a unos 3.000 o así por proyecto y las últimas webs de membresía, los presupuestos son 5.000 masiva, más o menos, de ahí no baja y yo he tenido propuestas que no me han aceptado porque la gente ha dicho, hostia tío, es que esto que me, lo que tú me has presupuestado me lo acaban de presupuestar por 1.200 euros. Vale. ¿Y esto cómo puede ser? Pues te lo explico muy sencillo. Mira, cuando me ponga a trabajar contigo vas a preguntarme cosas que no van a tener nada que ver con la página web. Vas a preguntarme sobre tu negocio, sobre la propuesta, sobre los precios o no sé qué y como soy un capullo y no me voy a poder callar, te lo voy a decir. Pues te lo cobro por adelantado porque como te lo voy a hacer igual no tengo ganas de darte todo ese background, todo ese conocimiento que tengo de cuatro años trabajando con los mismos proyectos que tú quieres montar. Pues te lo voy a cobrar. Si te parece bien me parece guay y si no, no pasa nada. Vete con el de 1.200 y ya me llamarás. Y ya me llamarás. Y ya me llamarás. No lo suelo decir, no lo decís. No lo piensas. Lo he pensado mucho y además la experiencia me lo ha ratificado porque yo llegué a tener y tú que eres copi, sabrás lo que te voy a decir y lo entenderás muy bien en la página yo ahora esta web ya no la tengo tuve una web más de tipo agencia para agendar este tipo de servicios y en los copies de la página web esto te hablo 2022 o por ahí mediados del 22 yo puse mis principales fuentes de clientes son el boca a boca la gente con la que trabajo está muy contenta ta 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 las campañas de publicidad por Google me funcionan muy bien ta 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 y la mejor de todas son otras agencias y ahí explicaba y es que la verdad o sea es que en ese año trabajé imagínate que hice cinco proyectos no te exagero si te digo que de los cinco tres o cuatro era gente que había empezado a trabajar con una agencia y el proyecto no había acabado como ellos querían les habían entregado la web y no les gustaba les habían pedido vender cursos online pero les habían montado un sistema que no acababa yo qué sé historias es que eso eso me ha pasado a mí ahora con uno de mis últimos clientes que tenía como una agencia y le digo mira digo yo te voy a cobrar X y digo pero yo me dedico a ti digo una agencia coge a veinte como tú y va haciendo ahí como pum 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 y lo que vaya surgiendo y van apagando fuegos así es digo eso es un poco ahí entonces claro dices ostras contándome la silla directamente me mola esa sinceridad de decir ostras que estás para ti yo no cojo veinte mil clientes tengo cuatro o cinco al mes para tenerlos ahí claro los cuido luego así te dicen oye pues Rodri es que me ha tenido aquí porque las agencias yo creo que les pasa eso ¿no? que van como churros y hacen a veces churros y ya con el tema del kit digital te cagas eso eso ha sido la mejor forma de perder dinero todos porque eso lo pagamos todos que se ha montado desde hace tiempo aquí o sea es una es una burrada es una burrada bueno lo malo es que claro luego llega gente que ofrece cosas de como mil doscientos y tú ofreces esto y el valor diferencial de la gente que luego sí que comprende lo entiende pero los que no saben nada dicen voy a pagar mil doscientos claro claro que luego no se sientan luego empiezan a apagar fuegos y a poner más dinero y de repente se sientan y ya me he gastado cuatro veces más y he perdido cuatro veces más de tiempo que te hubiera ahorrado contigo por ejemplo sí 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 es un poco así ahora lo que me quiero que me predes por qué has dicho que la membresía es lo más duro para marcas personales y solopreneurs y tal por qué lo ves por qué lo percibes así como tan complicado a ver lo percibo así bueno si yo siempre hablo en base a mi experiencia que en lo justo en el tema de membresías no es poca la cosa es la siguiente el boom de las membresías de diríamos los negocios online digitales infoproductores todo esto viene un poco después de la pandemia o sea en 2020 2021 ¿vale? ¿qué pasa? que junto con ese boom también viene una explosión yo entre ellos de gente que se suma a la ola al mercado online ¿vale? pues empezamos a crear contenido ojalá hubiese hecho yo esto antes porque empecé a crear algo de contenido a finales del 2022 y en serio en 2023 en noviembre o sea hace un año pero bueno esto luego si quieres porque es otro otro melón interesante entonces ¿qué pasa? que junto con este boom la comunicación de los referentes es puedes puedes montarte una membresía de precio bajo o puedes montarte una membresía de precio medio pero con menos audiencia vale todo esto está muy guay entonces todo esto lleva a muchísima gente yo entre ellos a lanzar propuestas de suscripción a cambio de un cojón de contenido o uno a la semana o uno al mes o sea perdón o un contenido a la semana o por ejemplo cursos yo empecé mi membresía lanzando un audio un contenido a la semana y un curso al mes en 2022 o sea eso era una burrada ahí te das cuenta de dos cosas una que la gente no puede asumir ese contenido ni lo quiere dos que tú bajas el estándar de calidad porque tienes el cohete en el culo de tener que sacar un curso por tanto son cursos de mierda vale porque los últimos cursos míos de ese año los últimos dos o tres fueron basura y además como vas cobrando precio bajo tu frustración es de locos porque ¿qué pasa? que la visibilidad cada vez es más complicada ¿cuánto tiempo llevas con este podcast? ostras yo llevo tres años cuatro cuatro años ¿ya? ¿y qué? ¿cómo va? jodido claro pero es claro eso ese sería otro melón porque claro ahí te venden como que un podcast es facilísimo y tal y luego a mí me sorprende cuando gente dice que más del 80% de los podcasts no pasan de los cuatro capítulos o algo así y es constancia y pura a lo mejor con tu entrevista explota o con la del otro o sigue igual yo siempre esto lo hice con para aprender sí, sí de gente como tú que me hablé de Memesía de cómo era de arquitecto y de repente esto me gusta pero claro sí que es verdad que mi pasión sería claro que fuera como tengo un plan ¿no? es así sí, sí, sí entonces claro combinamos que la visibilidad cada vez es más complicada siempre salen gente pues como tengo un plan o muchos otros el otro día me entrevistaron en Antifrágil Podcast y uno de los dos chicos Omar ahora creo que tiene un millón de seguidores en Instagram nos ha conseguido en ocho meses sí, sí lo hablamos lo hablamos tú y yo que también entreviste claro ahora tiene un millón es una locura estos fenómenos paranormales pasan pero el problema está en que el 99,9% no son fenómenos paranormales son gente normal con la visión de los grandes referentes o sea con la visión de lo que están haciendo los grandes referentes ¿qué hace Isra? saca una membresía de 100 pavos al mes de audios vale pues yo tengo mil personas en mi lista de correos pues voy a montar una membresía pues te vas a comer los mocos y no pasa nada date la hostia luego te darás cuenta yo me la he dado o sea yo tengo una membresía activa desde el enero del 22 que no ha sido nunca ni medianamente rentable y sigue sin serlo o sea si yo la tengo te lo digo de verdad por nostalgia por amor al arte o sea porque soy un puto cabezón pero esa membresía a mí creo que lo vi hace dos o tres días creo que me está dando ahora no sé si llega 600 euros al mes o 500 o sea eso es que dos consultorías que le has cobrado unos 250 euros es que en tres horas lo facturo claro o en cuatro tú sabes y claro yo a esa membresía le dedico tiempo de a la gente que me pregunta soporte tengo poca gente dentro soporte un mastermind que hacemos al mes alguna píldora que les voy publicando de algún contenido hostia pues he probado esta estrategia se la quiero enseñar al final es tiempo te aseguro que no le dedico tres o cuatro horas le dedico muchas más entonces si fuese por rentabilidad no tiene ningún sentido y lo que he hecho yo lo ha hecho muchísima gente y mucha gente ha sabido cerrarlas y otra mucha está ahí aguantándola para ver si cae algo y no y entonces un poco al final también también creo que hay un componente psicológico importante porque cada vez es más complicado esto en las membresías otro tip o otra puntualización que te daría es en los últimos años ha habido mucha oferta una saturación creo de gente lanzando sus proyectos sus propuestas de membresía al mercado entonces esto también hace que no te puedes suscribir a todas además antes la gente las montaba 10 euros entonces tú puedes tener 5, 6, 7 pero como nos hemos dado cuenta de que eso no tiene ningún sentido las hemos querido subir a unos 50 entonces ya no me da para 5 o 6 me da para 1 o 2 no, no de hecho ahora el precio medio está entre 60 y 100 pero es que es normal claro porque si no no lo ves rentable claro es que si no qué sentido tiene yo yo lo tengo muy claro yo con esto la cagué lo más grande porque yo además tú flipas cuando yo lancé esa membresía tenía 120 personas en la lista de correos claro ojo eh bueno tú tú a probar y dije y si de los 120 se me meten 100 está ahí y luego iré subiendo claro y claro se metieron 2 claro porque además ahí yo esto del copy probablemente se borren ahora cuando vean la entrevista claro estos están pagando 19 euros claro ahora vale 100 entonces cómo se van a borrar claro claro pero bueno además yo ahí tampoco tenía nociones o sea yo ahí no había empezado casi a aprender de copywriting ni de email marketing ni de venta entonces mis dotes de venta eran limitados entonces claro los resultados son los que son pero es que esto no me ha pasado a mí o sea es que bueno me ha pasado a mí pero es que lo he visto en proyectos que se me han acercado he mentorizado o he acompañado gente a lanzar membresías o sea a lanzarlas no a intentar rescatar membresías que se han lanzado propuestas de 11 euros al mes a bases de datos de 4000 personas y han entrado 20 25 entonces luego Fran me ha pasado esto ¿qué hacemos? hostia pues vamos a hacer esto esto y esto y a ver qué pasa si aumentas un poco aún pasamos ¿no? con ciertos ajustes y tal pues pasamos no sé irían 20 a 40 40 y pico pero es jodido y hay muchos temas y como te decía uno es el tema de la saturación de oferta en el mercado y otro que para mí es muy importante también el factor psicológico por llamarlo de algún modo de la sociedad actual solo hace falta te la voy a dejar ahí y ya solo hace falta ver el porcentaje de divorcios que hay nos divorciamos creo que es entre el 70 y el 80% de los matrimonios que se montan esto se deja muy claro que tenemos aversión al compromiso tú quieres vender una suscripción y además muchas veces la quieres vender como producto de entrada porque es el barato cagada total cagada total esto la gente no te lo dirá por ahí pero te lo digo yo que lo he probado con varios clientes cuando el producto de entrada no es la membresía funciona mucho mejor y tengo además casos recientes de gente que sí ha sabido lanzar una membresía y hacerla rentable desde el primer día que no lo han hecho sí han vendido primero un producto y luego han vendido primero el producto y luego la entrada a la membresía claro claro pero es que me resulta curioso y fíjate tú estamos hablando de que las membresías no son rentables y demás y tal y luego llega a ir a bravo de repente y saca cierra la suya de ciento y pico y ahora tiene una de veinte y eso y eso que hace de cara al mercado dice que cabrón nos ha hundido claro no o sea revienta el mercado a la baja porque claro un tío que está en lo máximo que de repente dice mira cierro la de cien y ahora la hago de veinte sí pero eso tiene matices vale o sea no hay ningún matiz en los resultados es el punto número uno y se acabó claro el que quiera matizarle algo que le matice lo que quiera yo no seré ese cuando ir a habla yo me callo y escucho porque solo se puede aprender claro pero 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 ahí hay cosas importantes la última vez que o sea el último dato de sus suscriptores en lista de emails que él quiere contar de no hace no sé cuánto tiempo tenía treinta mil estamos hablando antes de salir dos o tres veces en tengo un plan en tres millones de podcast nuevos de sacar dos o tres libros que lo han petado entonces si hace dos o tres años tenía treinta mil ¿cuántos suscriptores puede tener ahora? pues mínimo por tres seguro mínimo por tres ¿no? digo yo sí sí yo también vamos no tengo ninguna duda entonces si un tío que tiene noventa mil personas en una lista de emails por ponerte un número tiene cinco mil en su membresía el porcentaje tampoco es tan alto claro haz los números no es tan alto por mi membresía por ejemplo han pasado unas sesenta setenta personas pero es que yo o sea por mi lista por ejemplo han pasado dos mil claro en total o dos mil y algo si te vas a porcentajes claro ¿por qué tiene cinco mil? porque es muy bueno porque creo que tiene cinco mil dentro de la de veinte pavos tiene cinco mil porque es muy bueno porque es un crack pero es que el tío tiene noventa mil leads claro a ver y de un nicho a ver ¿quién cojones tiene noventa mil leads en un nicho? ¿sabes? entonces es que ahí hay mucha tela y otra cosa es que como estrategia me parece brillante aparte de que claro se juntan muchas cosas él no necesita el dinero ya para absolutamente nada entonces tú puedes trabajar con un nivel de tranquilidad absoluto esto te da mucha fuerza para poder hacer pruebas pero si tú te fijas él realmente lo que ha hecho es quitarse trabajo y facturar lo mismo claro porque ahora la membresía le da menos curro que la de antes menos exigencia menos exigencia porque son 20 pavos claro y lo que hace es que tres, cuatro veces al año te vendo un infoproducto de 400, 500 o 200 euros y factura lo mismo claro sí, sí no, sí nada en cuestión de ventas no es irra es irra es el rey pero que está bien que me ha hecho gracia que tú mismo reconoces que eres experto en membresía pero la tuya no ha funcionado porque también has hecho ahí cosas que no deberías haberlo hecho que bueno que eso te sirve para mentorizar más todavía sí porque yo tengo claro y además por ejemplo que tengo casos o sea me han pasado casos de todo tipo desde el primer tengo soy sigo trabajando con una chica con María Plaza que es profe de Pilates y tiene un estudio de Pilates online que desde el primer día va como un tiro ¿por qué? pues porque ella tenía una gran marca personal cuando lo lanzamos lo lanzamos muy bien lo lanzamos a un precio muy competitivo hicimos un buen lanzamiento muy bien planificado entró mucha gente luego subimos el precio de esos que entraron siguen casi todos y ahora tenemos una membresía cuatro años después muy grande con personas con muchas personas no son cinco mil como el cabrón este pero pero con muchas personas dentro ¿sabes? o sea que va ha ido muy bien desde siempre hemos hecho ciertas estrategias para ir haciendo como picos de entrada de gente entonces muy bien luego tengo casos que han sido un auténtico desastre con como te decía ¿no? este caso que me venía a la cabeza de unos cuatro mil leads y que no hay forma de meter más de treinta personas dentro y casos más recientes de pues gente que metiendo algún yo que sé mil o mil doscientos euros a facebook sacando entre todo lo que bueno jose jose ha lanzado su propuesta de membresía primero me dio un taller estuvimos hablando jose tío haz primero esto a ver si tal hostia pues si tiene sentido prueba esto porque es que a mí me ha funcionado mucho mejor hacerlo así y le ha funcionado y ha funcionado muy bien ha conseguido meter porque yo yo le decía igual soy un obsesionado y un pesado jose pero tío el lanzamiento es clave o sea el lanzamiento es clave porque después o sea esa fuerza ese impacto que tiene la primera vez que tú lanzas algo ya no lo vas a conseguir entonces si consigues tener intención a esa gente y meter un buen grupo dentro al principio y lo pues el tío lo ha hecho vamos lo ha abordado aparte de que es un crack pues es que lo ha hecho lo ha hecho muy bien lo ha hecho muy bien a ver si en breve lo traeré al podcast es un buen perfil para traer y además os vais a divertir seguro sí 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 o sea no te preocupes que José de Acción Viral venga te estamos haciendo promo aquí está hecho un crack bueno y entonces ahora te quiero preguntar porque yo considero con todo y ahora abrimos otro melonaco con la inteligencia artificial yo creo que considero o creo que es muy importante la marca personal de la persona en sí para hacer lo que sea porque la IA claro ahora ya todo el mundo puede decir que hace mil cosas con la IA que luego sean mejores o peores eso es otro pero como ves de fundamental la IA y la marca personal y el trabajo también como ayuda o a ver yo con la IA he tenido como altibajos la relación cuando salió me moló hostia que guay hay que prestar atención luego me vino un bluff esto no sirve de nada y ahora estoy otra vez en un momento que la uso bastante pero me parece que a nivel creativo es una basura yo no he conseguido sacar un email un copy para vender algo o es que ni un titular bueno ni un asunto fíjate que te convence ni un asunto ni un asunto y mira que he llegado a entrenar un GPT con más de 500 emails míos hostia más de 500 emails le he subido 500 archivos que bueno esa es otra a mí a veces me daba errores a la hora de subir archivos pero bueno lo he entrenado con un cojón de emails escritos por mí porque yo llevo no sé unos 1200 empecé a escribir un email al día en 2022 ahora no escribo un email al día pero casi y claro hace un año por ahí pues me puse a entrenar un GPT y no tío no no o sea que no hay manera o sea es que no hay manera de decirle ¿qué pasa? que me funciona espectacular y cada vez la uso más para generación de ideas para análisis de cosas el otro día por ejemplo ahora estoy estoy trabajando en estoy sacando un producto nuevo ¿vale? lo saqué a principios de septiembre y ahora voy con la segunda edición entonces estoy afinándolo es una mentoría de ocho semanas para construir un embudo de ventas yo lo llamo sistema mentoría caza tarjetas ¿vale? así tal entonces quiero montar o sea lo cuento para que la gente pille ideas ¿vale? vale porque creo que es muy gráfico esto que voy a explicar yo quiero poner un vídeo ¿no? un vídeo cualificatorio ¿vale? un típico a ver te voy a vender un producto de entre 2 y 5 mil euros esto no se vende ni por email ni tarjetazos ni hostias esto se vende agendando una llamada charlando con la persona que tienes enfrente ver si es el perfil ideal y a partir de ahí hablamos ¿no? entonces y yo quiero filtrar a ese perfil ideal con el vídeo entonces me he pillado 3 vídeos de gente que veo que lo hace muy bien he sacado y las analizando claro he sacado las transcripciones de esos vídeos he subido esas transcripciones a ChatGPT y me he puesto a trastear mira te voy a pasar tal quiero que me los analices quiero que me digas la estructura el guión no sé qué ahora te voy a contar cómo es mi negocio cómo es lo que quiero vender y tal adáptame a un guión mío para tal lo que me ha sacado ChatGPT no o sea lo voy a tirar a la basura pero de ahí voy a sacar la idea mi guión y a partir de ahí con mis palabras con mi forma de comunicar y con mis movidas lo voy a hacer pero para eso o sea claro seguramente me tendría que haber visto uno por uno los 3 vídeos de 15 minutos cada uno después hacerme yo un esquema de cada uno un análisis no sé qué a lo mejor yo que sé ponte que esto esta operación hubiese tardado 3-4 horas pues lo hice en 35-40 minutos para eso si es la idea no está claro que yo creo que sí que es verdad que ahorra mucho tiempo pero a nivel creativo pues de momento y espero que para mucho aún le falta o por lo menos cosas que nosotros aún no vemos porque es verdad que a nivel copy lo decía Anita Kufari en un vídeo que vi hace tiempo que decía que la idea ya estaba web porque le hacías una lluvia de ideas y todo lo que te decía ya sabía lo que no tienes que usar ¿sabes? porque es como que eso ya es lo descartable eso es lo que va a usar todo el mundo lo fácil pero a base de eso de leer todo eso y de ah pues mira esto no pero mira haces asociaciones de ideas y te sirven poco para elaborar por lo que dices tú tu guión con tu estilo con tu marca personal ¿no? y es lo importante a mí a ver yo para generación de ideas sí que me parece útil o sea entiendo un poco el punto de vista de Anita no la sigo mucho a esta chica no tengo muy claro no la sigo muy identificada pero entiendo lo que quiere decir y tiene mucho sentido ¿no? vale las ideas que te de chat GPT pues intenta no usarlas porque las va a usar más gente puede ser pero a mí hay ideas que me gustan muchísimo y evidentemente les doy la vuelta entera porque yo que sé típico CTA de chat GPT consigue tu plaza ahora pues si yo escribo eso en un email seguro que me contesta alguien y me dice ¿quién te ha robado la cuenta? no escribo nunca eso claro yo no sé yo pondría si quieres robar la tarjeta a tu cliente pincha aquí por decirte algo ¿sabes? sí, sí, sí entonces a mí la idea pues creo que sí da buenas ideas pero bueno pero claro pero de lo que acabas de decir a lo que escribirías tú es que no tiene nada que ver no, no es una cosa que la ves y te mira esta ya descarta porque yo le voy a dar mi historia mi idea y esto lo va a usar alguno alguno lo usará que diría oh, qué buena es esta seguro y lo pondrá y dirá mira, qué fácil le he tardado 10 segundos sí, el otro día el otro día me contestaron un comentario por LinkedIn que me contestaron hay herramientas bueno, hay herramientas que directamente tú puedes decirle responder responder mensaje entonces le das al botoncito como que son tipo de extensiones de Chrome o algo de eso que en el botón de responder en LinkedIn te crean un comentario de respuesta aleatorio bueno no siguiendo un telín bueno, te ha entrenado y te hace alguna cosa sí, pero pero es muy malo o sea y además te contestan y te meten en el comentario en la contestación hashtags claro yo vi eso y dije pero este tío está por la cosa de mí o sea, está contestándome esto es claro por contestar o sea, por interactuar con cuentas tío vete a tomar por culo ¿qué haces comentándome un comentario con IA? bueno, pues si hay gente que quiera hacer eso pero claro al final mira tú cómo queda la percepción de esa persona de decir bueno, este tío no es capaz de perder 30 son de decir oye, muchas gracias oye, me ha molado ya está que no, que no bueno, entonces ahora aquí momento spam de valor que me digas cosas que tienes en mente podcast que tienes un podcast tu momento de spam para la gente que te encuentre en todos los sitios siga todo pues a ver es que hago muchas cosas entonces pues básicamente básicamente si quieren estar un poco más bueno cerca de lo que hago en franjedo.com barra errores tengo un lead magnet que es un audio de 7 de 20 minutos donde cuento los 7 errores que cometí cuando empecé a emprender creo que está guay porque hay mucha gente que dice por ahí que en interreno hay atajos que la constancia que la perseverancia sí todo eso yo vamos me lo creo al 100% y soy un abanderado de la constancia la perseverancia lo que tú quieras pero atajos sí que hay hostia si alguien te está diciendo no montes una membresía con mil personas en tu lista de correos porque lo normal es que te vaya mal tío no lo hagas porque te va a ir mal monta vende primero entonces atajos sí que hay y este audio creo que está guay porque te cuento 7 cosillas que yo no repetiría y que bueno pues si tú lo escuchas y le haces un poco de caso pues 7 atajitos que te llevas y aparte de eso poco más al final en linkedin estoy creando bastante contenido si alguien está por allí pues que que me siga en linkedin porque siempre bueno una o dos veces al mes saco algún post así para tocar los cojones que a la gente le pica a polarizar ¿no? sí a polarizar siempre desde mi desde mi punto de vista real y honesto pero sí que cada vez intento callarme menos ciertas opiniones que antes a lo mejor me daría un poco más vergüenza contar o me lo callaría más no suelo o sea no estoy publicando cada día estuve haciéndolo un tiempo y me fue bien pero me agobio me agobio bastante ahora intento publicar dos o tres veces a la semana y pues eso cada dos semanitas toca post post toca pelotas ¿y podcast tienes o no? sí podcast sí se llama abiertos en canal es un podcast que empezó en el que entrevistaba a gente con negocios de membresía muy ennichado pero bueno como te decía antes el nuevo producto que he sacado ya he abierto un poco el abanico un poco el melón diríamos no estoy tan enfocado en negocios de membresía por varios motivos y también me he dado cuenta que se me da bastante guay el tema de los embudos de venta el email marketing y estoy montando diríamos estoy como virando un poco la marca personal hacia esto ¿no? y y claro el podcast al final si yo lo voy a trabajar como un canal de que no no es atracción realmente porque poca gente me descubre por el podcast pero si un canal de fidelización ostras tampoco sé hasta qué punto tiene sentido ¿no? que siga solo llevando gente del mundo de las membresías entonces estoy abriéndolo un poco se llama Abiertos en Canal el primer episodio de la segunda temporada lo publiqué hace nada y la primera entrevista también salió hace poco así que voy a intentar ser perseverante y constante porque la primera temporada la llevé muy bien estuve de noviembre del 1 de noviembre al último día de mayo y publiqué todas las semanas pero no sé por qué esta temporada estoy con menos ganas también te lo digo entonces esto es echarle ahí un rato y a ver qué pasa no sé pero bueno 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 pues nada oye Fran ya llevamos una horita muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y sobre todo por tu sinceridad porque eso está guay que la gente vea que esto no es fácil y que sí que hay atajos pero te dan muchas hostias hasta llegar hasta descubrirlo ¿no? Muchísimas o sea que pero bueno un placer haberte tenido aquí y igualmente ya nos veremos por las redes y ahora hablamos tú y un ratito por aquí y ya nos despedimos así que un placer y hasta luego Muy bien Rodrigo gracias Chao Hasta luego